Vea las piedras, ma, acérquese todo lo que pueda Vea, vea las piedras, vea las piedras, vea si Muy muy voy grabando esta vara Oiga, ma, vea como suena Uh, a las 2.56 minutos ha empezado otra erupción del volcán Turrialba Después de, es la segunda erupción, o la tercera erupción más importante Como levanta la pluma de ceniza Y ahí está el sonido Que no salgamos nosotros